Bueno, en lo individual, creo que me he sentido muy bien, anímicamente, físicamente bien, aportando con el equipo, respecto al funcionamiento del equipo, ahí vamos, bien, creo que lo que se reflejó allá en el partido pasado, fue bueno, fue bueno, me voy con un buen sabor de boca al funcionamiento del equipo, pero los que fueron más efectivos, feneza.